hola no peiners qué pasa qué tal lo llevamos pues yo voy a correr por el monte y daba lluvia va nieve pero lo que está lloviendo espero que la lluvia no deshaga la nieve no no sé me estoy acercando aquí al inicio del monte pero aquí hay nieve y ahí arriba niebla bueno el caso es que va a ser una mañana dura de lluvia frío pero va a ser una mañana de trail running de puta madre como sabéis los que nos seguís por redes sociales el otro día recibimos esta maravilla 25 y pues yo lo estoy probando por primera vez en trail pero voy acompañado no solo de esa maravilla sino de otra maravilla como es el junto espartan sport cruista hr baro cuyas pruebas cuyas pruebas estamos terminando ya para devolver no estoy solo sino que voy con el acompañado de estas maravillas y también de vosotros que aunque no lo creáis también me hacéis mucha compañía cuando voy corriendo solo porque voy hablando con vosotros bueno pues ya termina este tramo de barro y ahora ya puedo correr qué bonito no me digáis que no es una puta pasada esto es gozar pero estos paisajes vivir esto es impagable fijaros nevando no Bueno, pues aquí en la soledad de la montaña, y aprovechando que hay un tramo de barro, y prefiero ir con cuidado, porque yo llevo poco tiempo en esto del trail, de hecho, ni un año. Por tanto, soy, como se suele decir en biciclismo, un globero, pero sí que prefiero ir de cauto. Y hay que ir con cuidado, nos podemos encontrar barrancos, no sé qué, o sea, frío. Pero hay que tener cuidado en la montaña. Las demostraciones, bajando, subiendo, no sé qué, si las dejamos aquí ya en Jornet, que se gana la vida con ello. Nosotros tenemos que trabajar. Bueno, dicho esto, tengo que decir que a mí el trail running... Joder, qué puto barro, fijaros. A mí el trail running me da una pereza impresionante. Yo salía a correr por ciudad, me servía también para desestresarme, bueno, me sirve porque lo sigo haciendo. Y, joder, perdonad que no os mire, pero es que hay mucho barro y me voy a caer. Lo decía, me daban, como decía, el trail running me da a mí mucha pereza. Y salía a correr, salgo a correr todavía, pues para probar tiralones, maratones, medias, etc. Eso de salir con frío, ponerte hasta arriba de bar, no sé qué, no me parecía. Pues tengo que decir que después de probarlo me flipa. Bueno, ya lo habéis oído en otros vídeos. Me flipa y os recomiendo probarlo. De hecho, me gusta más que el running por asfalto. Aquí estás. Yo creo que encima salgo solo, solo se te va la cabeza, o sea, te desestresas. Estás en contacto con la naturaleza. De hecho, al principio se haría con música, con auriculares. Pero así como en asfalto sigo saliendo con auriculares, aquí no. Aquí me gusta estar en contacto con la naturaleza, oír el silencio y los ruidos de la naturaleza, de la montaña. Y es como una mayor sensación de libertad. Que te manchas y pasas frío y no sé qué. Bueno, sí. Pero compensa... A ver que me caigo. Pero compensa con mucho. A mí, desde luego, después de haber probado, después de haber empezado a entrenar y a practicar tal running, esto os lo recomiendo. Pero al total, fijaros, os salen días como estos. No me digáis que esto no me gusta a cualquiera. Luego llegas a casa, una duchita, jalefacción, oye, te quedas como un rey. Fijaros el río. Os voy a hacer una cosa. Vamos a ver que no me caiga. Hola. Bueno, pues por hacer esta chorrada he mojado el pie. Una tontería que acabo de hacer. La tontería que acaba... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que digo yo, que ya que estamos aquí en el monte, igual, y no nos ve nadie, igual hacemos una pequeña tontería. Hacemos una jerita, como los niños. Venga, para abajo. Venga, para abajo. Venga, para abajo. La silencia, la naturaleza. Venga, para abajo. Qué pasada. Venga, para abajo.